¡Oh, hermanos! Hemos respawneado en Islandia Vamos a estar explorando la isla durante unos 7 días Tenemos un viaje hecho a medida por Flanitz Que es nuestra agencia de viaje Y vamos a estar evaluando cada sitio, cada spot, cada hotel Todo lo que hagamos durante estos días Y os haré un vlog recap de todo el viaje Para que podáis ver todo lo que voy a ver yo Vámonos ya, que me muero de frío, loco ¡Ache tu madre, eh! Primera parada, el Parque Nacional ¿De qué? Bueno, aquí los hombres son muy raros Aquí simplemente vamos a venir a un spot de una cascada Que se llama Oxfar no sé qué Vamos para allá, gente Aquí, perros, 400 metros La verdad que no sé si vamos a llegar vivos Bueno, pues aquí tenéis la cascada de Oxfargafos no sé qué Está bastante guay, yo le daría un 7 de 10 La chula vienes, te haces una foto, la grabas un poquito Y seguimos Siguiente parada de nuestro plan de planning Fontana Estas son unas termas naturales Aguas geotérmicas y no sé qué movidas Son aguitas de estas de las que sale vapor Y bueno, que sale desde ahí completamente drogado Hermano, teníamos un frío que nos hemos metido en la primera terma que hemos visto sin pensar Ahora vamos a estar explorando la zona Porque estamos viendo que hay diferentes termas a diferentes grados Como es lógico Lo que pasa es que yo soy un virgen en termas Y hay algunas que están como muy cerca del lago Entonces pues vamos a ir por ahí explorando Somos exploradores intrépidos Vale, segunda terma 40 degrees Voy a acercarme allí Y os voy a enseñar el paisaje Que es yo creo que lo más bonito Porque está todo nevado Hay unas montañas de la hostia Un lago gigante Entonces vamos a acompañarnos Yo soy un tío que puntúa muy hypeado Entonces a lo mejor le llegaría a dar un 8 por el entorno Última parada de aquí Y continuamos al siguiente objetivo Sauna Muy bien Hermanos, yo debo vivir debajo de una cueva Pero nunca había visto este cacharro Y me está dejando flipado Es como una secadora automática, ¿vale? Tú metes aquí el bañador Cierras la tapa Aprietas Y para solo cuando está seco Hermanos, acabamos de llegar a la cascada O cascadas O como lo queráis llamar De el Gulfos Vale ¿Qué sé? Me recuerda a Golfo Lo de Gulfos, ¿verdad? Bueno, es un cascadón gigante Y lo curioso de esto Es que vas por la carretera Y no parece que vaya a haber esto Porque tú te esperas de una cascada Que esté como en una montaña gigante Y no, hermano Está como debajo ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nos vamos ya Bueno, me muero aquí ¡Dios! ¡Se me cae el moco! Bueno, chicos Hemos llegado al hotel Vamos a entrar Aparentemente el sitio por fuera Es una locura Es precioso Además es que no hay ningún tipo De contaminación de nada Es montaña Prado Es interestelar Es interestelar total Y vale Vale Vamos a ver la habitación juntos Rápidamente Una entradita Amplia Bueno Una cama grande Un buen baño Grandecito Tal Perfectoa Bueno, mi hoodie ¿Os mola? Nueva hoodie Nuevo drop Ojo a los detallitos de la capucha Brutales Ositos bordados ¿Os veis? Brutal Brutal Bueno Yo le doy Para mí tiene un Es que la vista, hermano Yo iba a decir 8 o 9 Cuidado Estás de acuerdo, ¿no? Así que nada Vamos a cenar A dormir Y mañana más Despertarse, hermanos Con estas vistas Y con un perro Intentando destruir Y desintegrar A un pato Hermanos Estábamos grabando aquí Unos planos Aesthetics Y mirad lo que hemos visto Allá al fondo ¿Veis? ¿Veis? Esa cascada de allí ¿Eso? Es la cascada A la que vamos a ir Ahora mismo Así que vamos Maletas al coche Y primer destino Del día 2 ¡Babú! Primera parada Del día 2 Cascada de Seljalánfos Seljalánfos Bestia Estocha Vamos a pasar por detrás Y bueno Pues la vamos a ver Desde detrás La vamos a ver Por detrás Hostia tú Mira no te escurras Bueno hermanos Como podéis ver El camino Es todo De placas de hielo Bastante peligroso Pero bueno Si se va despacito Y con buena letra Como decía mi madre Se puede llegar Estamos ya literalmente A punto de pasar La zona congelada Para meternos En la trascienda De la cascada Conseguido hermanos Estamos detrás De la cascada Mirad que pedazo De vista Bueno 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 Empapados Calados Hasta los mismos Ojetes Hemos pasado ya Por detrás De la cascada La verdad Que se ve brutal Y bueno Pues vamos al siguiente Destino Que es otra cascada Dios mío Que barbaridad Me empapo Hijo puta Barren eres Yes Joder Que locura En una ducha mañanera Me acabo de dar Que locura Bueno hemos encontrado Un mapa Un mapa secreto Con unas instrucciones Para llegar a la cascada De Gilderoy Lockhart Aquí dice Que hay un camino Aquí cerca Que tiene Una pendiente De unos 30 grados Unos 35 metros De piedras rocosas Y anguilas letales Y llegaremos A una cascada Aquí tenéis El camino rocoso Con anguilas letales Y un montón de turistas Está ahí dentro Cabrón Está guay eh Está pepino Está guapísimo Nos vamos a jugar Un poco la vida en ir Porque mirad Por donde estamos andando Hostia Hostia Me quiero morir Me quiero morir Bueno hermanos Conseguido Estamos dentro Mirad que pedazo De locura Y ya está Disfrutadlo un segundo Bueno la misión ahora Es volver Sanos y salvos La ida Se ha dado bien La vuelta Pues no se sabe Lo veremos Bueno hermanos El día 2 Está siendo día de cascadas Íbamos de camino A un parque nacional Que no sé como se llamaba Es catacón Es catacón No sé qué A ver una cascada Que era la cascada Barty Crouch Y hemos encontrado A escogafós De camino Que es una cascada De la que yo me acordaba Que era espectacular Y pues obviamente No podíamos No parar A verla Así que Disfrutadla Llegamos Vamos a la cima Aquí el Minion y yo Íbamos subiendo Los canales de dos en dos Bueno mirando la vista Que es lo importante Tuki Cascadita Arcoiris Pajaritos Mira Tu 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 Toma Espectacular Que mal es ese Un momentito chicos Consultamos a Google Atlántico Norte Atlántico Norte Atlántico Norte Gente Muy top Bueno hermanos Estamos en el Parque Nacional De Mejor os lo enseño Y lo leéis vosotros ¿Vale? Venimos a hacer Como una ruta De unos 45 minutos Para llegar A unas cascadas Dentro de Como en unos glaciares Nos vemos arriba hermanos Aquí tenemos que ir Aquí tenemos que ir Y todo esto es un glaciares gigante Nice Nos vemos ahora Cada vez más cerquita Miren 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 Pum Las columnas de gasaltos Son formadas Cuando el lava O la magna Se despría Y hace contracciones Contra una nueva roca Llegamos Hermanos No sé como se llama Esta cascada Svartifoss Ah Svarticrauch Svarticrauch Yo les decía yo Qué locura Está muy guay Nos han dicho que Había que andar Como 35 minutos Hemos ido chill Hemos tardado 21 Súper recomendable Yo a esto le voy a poner Un 8 y medio Porque me mola muchísimo Sí Mola muy Nice Siguiente parada del día 2 Vamos al glaciar Svinafeljoshkojohul Vamos a ir explorando Un poco el glaciar A ver hasta dónde Podemos llegar Toda esta parte de aquí Obviamente pues Es viable Mirad qué guay Esto Es el glaciar Está cubierto un poco de barro Aquellas partes Lógicamente de nieve Pero es que el hielo Todo esto es hielo Tío Es una pasada Os enseño el glaciar Aquí es donde podemos llegar Bastante recomendable Es una rutita de nada 5 minutos 10 minutos Y podéis llegar hasta aquí Sin equipaje Hasta aquí es suficiente Media vuelta Que hay más cosas que ver Bueno hermanos Últimas dos paradas Del día 2 Están juntas Así que pues ya está Done Es una playa de arena negra En la que hay trozos De glaciar Y el respectivo Glaciar gigante Enfrente O sea es algo que está muy cerca Hasta a pie de carretera Es recomendable ir Bueno aquí podéis ver la playa Es algo pues que no os vais a encontrar nunca Una playa negra Con trozos de Aquel glaciar Recomendable Bonito Yo le doy un 7 Y poco más Bueno y aquí tenéis El iceberg Y en él acaba de ver Que solo el 10% Del iceberg Es visible O sea lo que nosotros vemos Es el 10% Y si os fijáis Hay foquitas Estamos en el hotel Que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama el hotel? No me sale selva A ver está guay Es una habitación Decente Una buena ducha Una buena cama Una buena vista Buena vista Me gusta la vista Mira Probabilidad de auroras boreales Y buena probabilidad De auroras boreales Bueno Por ahora este hotel Mínimo se tiene que llevar un 7% O sea mirar las vistas La cama es grandota El baño está bien Let's go Hasta mañana máquinas ¿Qué dices? Mirad Qué guapo Ahí está Neretrix Qué guay Tío Se ve precioso Hermanos Día 3 Estamos en la playa De Stoknes Stoknes Es una playa de arena negra Y encima tiene la montaña De Batman No sé por qué se llama La montaña Batman Sé que tiene picos De hasta 400 metros ¿Verdad? 50 450 metros Una auténtica locura Me flipa Es una locura de playa Hermanos Mirad qué pasada El reflejo Que hace La guita en el sur Se ve toda la montaña De Batman Es una locura Pero aquí hace un cuchillo Que te cagas Por cierto Robo drop de drip Drop 003 De ahí por aquí Tocó Por dados brutales Grandes detalles Unidades limitadas Vamos Bueno hermanos Nos acaban de dar Nuestras botas Nuestros crampones Y vamos a poner rumbo Y vamos a poner rumbo ya A la cueva de hielo Nos vemos ahora Estamos de camino al glaciar Y Sergio nos está contando la historia De cómo se ha ido deshaciendo el glaciar Y cómo ha ido dejando viables las cuevas Una locura Oh los reindeers Bueno hermanos pues ahí tenéis unos renitos Épico Hermanos nos estamos adentrando en lo más profundo de la cueva Vamos a pasar una zona muy 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 bajita Vamos a tener que ir casi a gatillas Pero vamos a llegar hasta el final de la cueva Bueno hermanos pues esta es la entrada de la cueva Como veis se está todo el rato deshaciendo el glaciar Y bueno esta entrada es un poco peligrosa Así que nosotros vamos a salir por donde hemos entrado Pero bueno era para que lo vierais Es una pasada Bueno hermanos ya hemos salido de la cueva del glaciar La verdad es que ha sido muy chula No es excesivamente grande Hay una parte en la que hay que pasar literalmente a cuatro patas Porque el techo está justo encima Pero es precioso Si venís de Islandia yo diría que es muy recomendable O sea nueve de diez ¿Nueve de diez? Nueve de diez Porque es algo muy diferente Yo creo que es algo que no vais a ver nunca en ningún otro sitio Y mirad por donde hemos entrado Nosotros hemos entrado por un agujero que hay ahí Y realmente la entrada de la cueva es esa Y mirad donde estáis tío Os estoy metiendo debajo de un glaciar Nada, nada, nada Una locura Bueno hermanos este es el hotel donde nos vamos a quedar dos noches Que es el Hali Country Hotel Aquí es donde vimos las auroras boreales Justo aquí Y se ven muy bien porque aquí estamos literalmente en medio de la nada No hay contaminación lumínica Y es una zona que está bastante al norte del mapa de Islandia Dato curioso sobre Islandia Aquí hay trescientos y pico mil habitantes Y hay seiscientas mil ovejas Hay el doble de ovejas que habitan Otro dato curioso Están los volcanes más activos del mundo Treinta y pico volcanes activos Literal Hay un glaciar que se llama Te acordarás Bam No Bra Agua lleno ¿Cómo es eso? Brawl Fall Bueno, fue uno de los icebergs más grandes de Europa De hecho es el tercero de Europa No, el primero de Europa y el tercero del mundo O sea, una auténtica barbaridad Es un país que se ha formado por el movimiento de dos placas tectónicas Que es la uroasiática y la americana Y es el único sitio del mundo en el que puedes andar entre dos continentes a la vez Es un poco fumada de isla Bastante inhóspita también a los círculos Haciendo un pulido de la leche y se puede vivir regular Dato curioso de Islandia En esta isla solo hay siete mamíferos Está el reno El zorro ártico El pisón Y cuatro especies de ratas y ratones de campo Nada más Bueno, también hay ovejas y caballos Pero nada más ¡Suscríbete al canal!